Con la indignación que todo el pueblo argentino tiene por este atentado a la vicepresidenta de la nación y con la convicción de que es el pueblo en la calle, con toda la tranquilidad, con toda la serenidad, con toda la alegría, pero con toda la firmeza, marcando los rumbos, de que nunca más queremos odio, nunca más queremos violencia y sí lo que queremos es el desarrollo de una Argentina que nos necesita trabajando juntos detrás de un proyecto de nación liberada, con soberanía y con justicia social. Y hoy nos necesita a todos y todos tenemos que estar apoyando este proceso. Hoy en el Consejo Deliberante se vio un abrazo simbólico de las dos fuerzas primarias políticas, eso suma. Es muy importante y sobre todo que avancemos en el debate de la realidad que tenemos en el mundo y en América Latina y en Argentina. Es el mundo que se está reconfigurando y donde las potencias hegemónicas y los grandes grupos financieros quieren que América Latina esté subordinada en la entrega de los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos financieros. Y en eso, con los cambios que ha habido en México, en los gobernantes de México, Colombia, Chile, Perú, esperemos que Lula gane, Argentina pasa a tener un papel geopolítico como siempre lo ha tenido muy grande y no solamente en los geopolíticos sino también en la entrega de recursos. Y no requiere la nación estar juntos detrás de ese proyecto político que nos permita tener justicia social. Necesitamos generar mucho empleo, mucho trabajo, mucha ciencia, mucha educación y solamente lo vamos a poder hacer con un gobierno popular que entienda de estos procesos, que los sienta, los quiera llevar adelante. Y el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, no es en su persona. Es simplemente el ataque a todo el proyecto político de desarrollo de la nación en forma independiente. Y por eso tenemos que estar todos juntos detrás de ese proyecto de desarrollo de Arcantil.